Top 7 mejores llamadas telefónicas de autopartes de Damián y el Toyo Número 7 ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Señora Lucía ¿De parte? Ah, me pasa rapidito, por favor A ver, un ratito Rapito, rapito ¿Aló? Aló, señora Lucía, le dije rapidito, pues no puedo estar regalándome en esta zona Ya hablé con Manolo, le estoy llevando ahí las cositas ahí para que las guarde ¿A quién está? ¿Con quién quiere hablar usted? Sí, lo que pasa es que Manolo me dejó, me dijo, habla con la señora Lucía, mi mamá Y para que me deje las cosas ahí Pero la mamá parece que es la choriza Sí Ya le dijimos el adelanto también Yo no sé de qué cosa me está hablando, usted es equivocado No, yo más bien No se haga la loca, dile a la tía porque la tía es la pescuecera Yo más bien quiero que usted salga a la puerta de su casa y mire hacia la derecha, hacia la izquierda Y me diga Así que no hay policía ¿Cómo está la zona? Oye, usted está loco, está bien mal Ya estamos llegando, ¿ah? Ya Está loco ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Lucía? No está Justo, se ha ido ahorita, ahorita se ha ido al mercado Y con quién A ver, a ver, háblale de una vez del tema de las autopartes ¿Con quién tengo el gusto? Mira, señor, usted está muy equivocado Esta es una casa de vivienda, no se presta para esas cosas No, 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 no La tía vive que la tía ya chapó el billetín No se confunda porque ya le dimos el adelanto, ¿ah? Señor, ¿con qué, 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 con qué nombre le está pidiendo? ¿A qué persona? A la señora Lucía, pues A ver, comunícame con el individuo A ver, te voy a comunicar con mi cómplice Dime el nombre, Lucía, ¿a quién me estás hablando? Mi compinche A ver, aló, señor, con la señora Lucía Chaveta Bueno, es Chávez, pero nosotros le decimos Chaveta porque es más achorá que usted Ya, está bien, está bien, payasito, está bien En el ámpala llamamos así En un mercado, allá es tu payaso Aló, señor, ¿por qué nos estaba usted insultando? Porque eres una cinderoenza, que estás hablando, son ceras No A la señora ya le hemos dado, señor Andrilo ¿A usted qué estás hablando? Dile que es un business, business and business Business son de business, y business son business Eres un vivaz, eres un tontonazo, idiota Bueno, así es, pues así pasa cuando sucede, la gente termina con buen humor Claro, flaco, todos terminan de buen humor No te preocupes No te preocupes, me comunico con José y ahí solucionamos el problema de la truculencia Rapidito, rapidito, porque ya yo estoy, ya yo estoy, estamos en la hora Aló Aparte que pregunta cómo está la zonaja Aló, aló, aló Sí, aló Sí, Josecito, escúchame, queremos saber cómo está la zona José Está equivocado Aló, José, ¿con quién hablo? José, estúpido, soy una señora Ah, perdón, Josefa, escúchame, tengo las autopartes acá, ¿cómo hacemos? ¿Te las llevo a tu casa? ¿Qué? Se te las hace al c***, estoy equivocado ¿Por qué hablas eso? ¿Y el adelanto? ¡El adelanto! ¡Está equivocado, hombre! ¿Qué tienes? Oye, no te hagas la loca Se está haciendo la loca, se está haciendo la loca Mira, lo único que queremos que tú mires cómo está la zona nomás Habla, oye, cachetona, ¿cómo hacemos? ¿Qué cosa crees que me vas a hacer tonta a mí? Entonces, ya yo estoy yendo para allá, para tu jato, ¿ah? Aló Para dejarte toda la mercadería al toque, nomás Oye, ¿qué? Oye, ¿qué quieres? Uy, mira, le ha salido voz de ambiente No, es que ese es José Aló, José Oye, ¿qué quieres? Nada, queremos hablar con la mujer del José Ya, ¿cómo es tu nombre? No, eso es lo de menos ahorita Somos Caco y Macaco ¿Cómo te llamas, gü***? ¿Cómo te llamas? Caco y Macaco Sí, sí, sí Anda, vete a la c***, Mario, no jodas ¡Ay, ay, ay, flaco, pobre niño! Número 5 ¿Aló? ¿Ricardo? Sí ¿Ricardo? Sí ¿Aló? Sí ¿Ricardito? Sí Ya, este, ya estoy yendo a tu casa, pues, para dejar las autopartes Este, ¿cómo está la zona? ¿Tranquilo? ¿Pero quién habla? El negro Eloy ¿El negro Eloy? Sí, sí, sí ¿El Eloy qué? Dice que estamos acá, dice que estás con Gachino Sí, lo que pasa es que estoy con Gachino Y queríamos ver si ya la zona está tranquila para llevar las cosas Oye, compadre, te estás ensartando Yo no sé lo Ricardo que tú conoces ¿Por qué? Dice que tiene todas las autopartes ¿El carrito al faro? Sí Ya, correcto Sí, ya estamos llegando Tú más bien, entonces, la zona limpia ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Qué da miedo que...? ¿Cómo sabes mi nombre si no te conozco? ¿Qué autopartes me estás hablando? Las autopartes son las que tenemos ahí Nosotros estamos reduciendo ya las cosas No te hagas pues el loco Me da miedo que por su apellido dueña Estás dueña de las cosas No, él es correcto No te preocupes, Gachino ¿Dónde está mi nombre por la hue... ¿Histo? ¡Oh! Mira, 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 compadre Yo ya tengo la mecocha ahí Tú no me vengas a mí a terciar Yo soy barrunto, compadre Tengo esquina O tú has vivido un óvalo ¿Cómo es la cosa? Tú, tú, quién eres tan hue... Yo ya basta, basta, basta Yo soy cachino, compadre Cachino Yo me encargo... ¿Y el negro Eloy? Así es, el negro... Yo no me conozco a ningún negro Eloy, compadre No sé de qué mierda ¡Oh! Ya, bueno, caosito ¡Oh! Número 4 Autopartes, robo de autopartes ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Carmela? ¿De parte qué? Sí, sí, sí Eh, eh... ¿Dónde está la... ¿Con quién hablo? Perdón De Caco, dígale Caco y Magaco Estamos acá de una vez llevando las cosas allá A las autopartes Rapito, nomás, pregúntale si la zona cómo está No, pero está tranquila ahorita ¿Aló? ¿Aló? Dígame ¿Quién habla? ¿Quién habla? Su nombre completo y apellido Ya, dí, dígame Carmela Salas, Carmela Salas ¿La zona está tranquila? ¿Qué cosa quieres, amigo? Uy, pásame con... Oye, Caremoco, pásame con Carmela De frente, cuñao Oh, cuñao, no vive acá con cuñao Dile que ya le hemos dejado un adelanto Que no se haga el paloma Ya le hemos dejado una mortadela ahí Una raja allá A mí no me venga con vaina Tú ya nos quieres estafar No seas paloma, compadre, ¿ah? Nosotros trabajamos en moto, cuñao ¿Qué es lo que decías, amigo? No, 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 no El espacio, pues El espacio para guardar las cosas Pero quiero saber si la zona cómo está, pues Pásame con Carmela, oye, Care... Careguante ¿Por qué no se estás haciendo problemas, oye? Oye, Careguaco Acá no vive Carmela Te dije, ¿tienes o no? O a mí tampoco me insultes, oye, Carezapate payaso, ¿ah? ¿Pero tú me estás insultando? Pero no te estoy insultando Cuando uno dice la verdad no miente Lo que pasa, Caco Caco, lo que pasa es que no sabe Con quién se está metiendo él Oye, pues tú no sabes con quién te estás metiendo Oye, mira, ve narizón Explícale, pues que tú le sacas el fighting del barrio Tú no sabes quién soy Yo soy el fighting del barrio de Cachetón Así que a mí... ¿Qué parte vive, dime? ¿Qué parte vive en mi casa, pues? No voy a vivir con el parque como tú Párate, dime la dirección y te doy el dato exacto Pasturlazo Yo tengo tu dirección, no te preocupes Estoy yendo para allá Ya, pues dime la manzana completa Manzana no, plátano te voy a dar No manzana, plátano, cuñao Ya estamos llegando Y tú sabes que ya cómo es la cosa Pues nosotros hemos fajado un billete Tienes que recompensar, pues, el billete Ya, pásame con Carmela, cuñao Ya contigo no queremos hablar Queremos hablar con la nariz, no con el moco Oye, mocoso La Carmela no está, no vive acá No está, total, no está, no vive ahí La Carmela no existe Pero nosotros le hemos dado un adelanto, loco Tú te vas a hacer responsable Tú te vas a hacer responsable, digo Ya le hemos dado 600 lucas, ya ¿Ah? 600 lucas le hemos dado Contése al aireiro Aló Aló, tío, te estaba bromeando Te saluda Raúl ¿Quién es Raúl? El que te agarró en el baúl ¡Ah! ¡Pra, pra, pra! Conectado, te fuiste chochera Caremonco ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, llega! Bueno, cosa que suceda Número 3 José ¿Quién lo encuentro ahorita de parte? Eh, no le escucho bien ¿Me escucho usted bien ahí? Sí, 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 lo escucho Eh, escúchame Por favor José, escúchame Ya tenemos las cosas acá Que hemos, este... Robado pues acá con el Yoto ¿Qué? Eh, para llevarlas ahí a tu casa, no Acá tengo la dirección Oscar Benavides ¿Sí es ahí? Sí, este, pero... Ya, la estamos llevando No te escucho muy bien Que se apure nomás Porque lo que pasa Es que acá atacó un 8 en la cota Sí, estamos con los policías Acá en San Jacinto Vamos a guardar todas las cosas En tu casa, ¿ya? ¿De qué se respira? No, no me entiendo Hable bien El robo, el robo que hemos quedado Ya tengo las autopartes Dale el código de seguridad La vaca loca La vaca loca No, no me entiendo, señor Está equivocado, creo ¿No es José Ojeda? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con José? No, no está ¿De parte de quién? No, pero, este... Dejen nomás el mentado Yo soy la esposa No, pero creíamos Que le íbamos a dejar las cosas, señora El señor Ojeda Nos dijo que le dejáramos por su hijo ¿Qué cosas? Las cositas, el atraco ¿De qué atraco estás hablando, socojudo? Del atracón que nos metimos la otra vez No sé de qué atracón habla Parece que se ha equivocado, ¿ah? ¿Dónde es José Ojeda, señora? No puede haber cualquier otro Con ningún tipo de sucalaña Se puede juntar el José Ojeda Ya, ya, ya estamos yendo, señora Para dejarle las cositas Tenemos las cosas del robo Ya tenemos las autopartes Las vamos a llevar a su casa Aló Aló, José Escúchame, tengo las cosas ahí Para llevarlas a tu casa Antes parece que contestó a tu esposa Pero dice que no se vaya a dar cuenta Su mamá Porque si no, la vieja se pone Neolía ¿De cómo te va a poner? Ya tenemos las cosas allá del robo ¿Cuál robo? Aquí no hay ningún ladrón Para decir que reciba Las cosas del robo No, no, tiene que Las tenemos aquí en San Jacinto Tenemos la policía La policía la tenemos atrás Los están siguiendo Y los policías son las cosas Ahora, qué pena Que te sigan siguiendo Ojalá que te agarren Pero, ¿por qué dice eso, señora? Ojalá que te agarren Ojalá porque está equivocado Y los policías son bien Aquí no hay esa persona Que tú gustas No, diga eso Ahí está, señora Lo está escondiendo Lo está escondiendo Lo está escondiendo Lo está escondiendo usted, señora ¿Y esta policía? ¿Aquí me estás mirando? ¡Qué bueno! ¡Media rara es esta policía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Méjate encima! ¡Pedazo de borracho mal nacido! Aló ¿La camino queda? Sí, ya ¿Qué necesitas? Porque están llamando acá Nosotros queremos saber exactamente La dirección Venir a dejar las cosas, pues No se vayan a enterar Que vamos a meternos a la casa No, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué te voy a dar la dirección De esta casa? Si supuestamente Tú sabes dónde está ¿Qué? No ¿Qué estás hablando? No, lo que pasa es que No, hemos estado tratando De llevar las cosas Pero no Estamos medio perdidos Acá en la zona Nosotros no conocemos la zona No, compadre, disculpa ¿Sabes qué? Mira, acá esta familia No participó en ningún atraco Y mira, de una vez Te voy diciendo Que si siguen estas llamadas Voy a llamar a mi hermano Que es fiscal de la policía Y ahí sí va a estar en problemas Uy, fiscal de la policía Pero entonces por eso Puede ser ahí Las cosas están seguras No, 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 compadre No, no, no Seguro vas a estar Con el urigaño Si siguen estas llamadas No, pero entonces Que te pase con otra persona Pues Tú tienes que ser más mosca Oye, querido ¿Te vas a volver mosca O te vas a volver a la misma? Eh, Josécito ¿Se encuentra? Aquí hay personas honorables Que no tienen costumbre Correcto De robar Sí, yo tampoco No sé Es una confusión de nombres Me imagino Así que mejor Ponte mosca Chao, señora mosca Sí, moscón ¿Qué tiene que ver mosca Número 2 Timbrato Sí Aló, señora Maximiliana Sí ¿Cómo está? Queríamos saber si la zona estaba tranquila Estamos acá allá con Caco y Macaco Sí, sí, sí Porque dicen que ya tenemos todas las cosas Todos los materiales Sí, sí, sí De una vez y... ¿Cómo, cómo, cómo? El cargamento es grande La zona está tranquila ¿Cómo está? Ya tenemos las autopartes acá allá Para llevarlas allá al depósito A su casa Donde nos dejó su sobrino ¿Cuál sobrino? No, no, yo no tengo sobrino Ya estamos llegando Ya estamos llegando Pero apúrese en abrirle la puerta Porque estamos, estamos medio que nos sigue la policía Ya le hemos dado un adelanto ya A los vecinos Macetas Ya le dimos ahí un billetín Ya, ya le dimos un billetín ahí a su sobrino A los vecinos Macetas No tenemos ningún sobrino ya Así que no nos dejan correr, ¿ah? Oye, señor, ¿qué pasa? Oye, pásenos con la tía Maximiliana Oye, nosotros ya le hemos dado un adelanto ¿Qué te pasa? Pásanos con la tía Maximiliana Que ya está... ¡Puesa! Pásame con ella ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está Aló Aló, buenas tardes, disculpe, ¿la policía? Sí, dígame Este, acabamos de decir una llamada sospechosa ¿Ya? En el Block 63B12 ¿Ya? Ah, perfecto A ver, dígame Usted, ¿cuál es su nombre? Eh, yo soy Jimby Paría Ya, ¿sabe con quién está hablando, no? ¿Con quién, disculpe? Pásame nuevamente, pásame como Maximiliana Nuevamente, acá nosotros tenemos que dejar las cosas Acá tenemos las autopartes, chochera ¿Cómo hacemos con la vaina? Acá no, no, no digas nada Joder acá, ¿ok? Oye, ¿qué tal voltear? Él creyó que estaba levantando el teléfono y... Se estaba hablando con el topo Con la policía ¡A la policía! ¡Se le respeta! Número 1 ¿Todo, buenas? Reinaldo No, no se encuentra, ¿de parte? No se encuentra, pero, este... Lo que pasa es que yo ya había coordinado con él Que teníamos que ir a dejar unas cositas Ahora Entonces yo quería saber Porque acá el Capi Me pregunta Cómo está la zona, si está tranquila Están movidas Con los días un poco caldeados que han estado Quería saber cómo está al respecto A la situación ¿De dónde? ¿De acá? Sí, sí, sí ¿Está la señora? Sí, pero A ver, pásame con la señora Porque la señora ya está más al tanto Creo que tú no estás muy al tanto De la situación del negocio A ver, un momento Pero déjame, ¿quién habló? Le agradezco la rapidez Que me va a comunicar Porque estoy un poco apuradito Dile que no sea sapo tampoco No, bueno, Miguel ¡A mi guía! ¡Mi guía! ¡Teléfono! ¡Estoy gritando, cerrado! Por fin, estoy gritando, dice ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Mamiguille Sí Sí Lo que pasa es que como le hablaba a su hijo Ya estamos llegando a la casa Para hacer Pero ya le hemos dado el adelanto Al que ha contestado el teléfono, dice Ya le dimos su adelantito Entonces ¿A quién? ¿A quién? La zona está tranquila Al que contestó, pues ¿Quién está hablando? Marrero, pues Marrero ¿Quién es usted? Ah, yo soy Caco Y mi compañero, Macaco Entonces llegamos, señor Para dejarle las cositas ¿Qué cocina? No, qué cocina Uy, la tía Con razón que no escuchaba también a Sordomana No sé, no sé No sé yo de cocina A mí no me han dicho nada Nada de cocina Son autopartes Más bonita Cositas No, no, señor No, no, no sé nada No, 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 no Tampoco no es que no sepa nada Si ya le dimos el adelanto No sé, señor No sé Entonces procede nomás A tumbar la puerta Ya, pregúntele a su nieto Si no, señora Sí, él fue el cómplice Él fue el cómplice Entonces estamos ¿Quién es su cómplice? ¿Quién? Su nieto, pues su nieto Su hijo, pues con el señor ¿Cómo va a ser cómplice? Mi nieto, mi nieto está acá Sí, me está diciendo Me está diciendo Este, voy a pasarle con mi abuela Para pedirle permiso Para guardar las cosas Vamos con mami No sé nada Ah, se está lavando las manos Entonces su nieto Aló Está mi nieto con las cosas Porque su nieto Es cómplice del robot Aló Barbuda Son roteros Está, está hablando huevo Aló, señora, ¿qué habla? Ya tenemos registrado acá su número Bueno, vamos a O sea, no se haga la loca, señora Arranca, 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 arranca Arranca tú Porque nosotros ya te dimos el adelanto No te hagas la loca Aparte que no se ve el carro Oye, cachetona Señor, vayas a la mierda, car... Uy, 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 Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube Y por supuesto, comenta y comparte Si yo digo tío pío, tú dices Chupa pinga, chupa pinga, si yo digo tío pío, tú dices Chupa pinga, chupa pinga, si yo digo tío pío, tú dices Chupa pinga Chupa pinga Chupa pinga